hola cómo están todos se acuerdan que en un vídeo anterior habíamos visto cómo realizar una suscripción de levacs paso a paso yo les había mostrado cómo hacer esto en las semanas obviamente que se licitaban estas levacs bueno también recibí muchas preguntas acerca de cómo hacer esto pero con las letes en las letes son las letras del tesoro básicamente serían muy similares a las levacs pero en lugar de ser en pesos son en dólares entonces bueno son atractivas por este motivo no para aquel inversor que tiene sus dólares y bueno quiere hacerlos rendir y necesita o tiene un perfil conservador bueno este es un instrumento bastante útil para bueno ese perfil de inversor así que en este vídeo lo que quiero mostrarles es cómo hacer esta suscripción de letes paso a paso para que vean cómo se realiza y para que ustedes lo puedan hacer sin ningún problema para hacer esto en la plataforma en donde yo pero tengo que ir al menú y hacer clic en operar y luego elegir la opción suscribir en este caso van a ver que tengo la opción de suscribir levacs y letes bueno si hago clic acá obviamente me va a desplegar las opciones que tengo disponibles en este caso seguramente no me van a aparecer las levacs porque no son fechas en las cuales se esté licitando pero si las letes así que vamos a hacer clic y vamos a ver qué opciones tenemos para suscribir estas letras del tesoro bueno hacemos clic y nos va a aparecer esta tablita en donde efectivamente solamente vamos a poder suscribir letras del tesoro como verán no hay ninguna opción para las levacs como les venía diciendo en estas fechas todavía no se están licitando las levacs pero si las letes acá tenemos dos opciones fíjense que aparentan ser iguales pero no es así en este caso como verán tenemos una opción que dice letra del tesoro nacional en dólares marzo 2018 es el vencimiento y la opción de abajo es septiembre 2018 así que tenemos una diferencia en cuanto al plazo bueno lo podemos ver en el vencimiento más mucho más fácil pero bueno se lo quería mostrar en el nombre acá lo importante bueno es eso luego la tasa por supuesto fíjense que la tasa de la letra del tesoro que vence en marzo es de 2 con 81 por ciento y la que tiene vencimiento en septiembre es del 3,14 por ciento también en este caso particular de esta plataforma me dice que la cantidad nominal mínima es 18 mil pesos claro seguramente que la cantidad mínima en dólares es mil entonces redondeando lo hacen 18 mil pesos así que es bueno pero esto va a depender seguramente de la plataforma en la cual cada uno pega bueno luego tienen por supuesto el botón de suscribir para hacer efectiva la suscripción pero no me quiero olvidar del prospecto si ustedes hacen clic en el botón descargar ahí van a tener la posibilidad de ver el detalle más específico de la letra del tesoro bueno la tasa el plazo y bueno todo lo demás por supuesto bueno hacemos clic en suscribir y acá vamos a ver esta pantalla en donde efectivamente vamos a poder realizar la suscripción bueno vamos a realizar la suscripción de esta lete que vence en marzo 2018 y acá tenemos el tipo de oferta aquí sino competitivo que significa esto bueno significa que yo no voy a poder negociar la tasa de interés es decir que la tasa ya está prefijada por en este caso el tesoro yo lo único que voy a poder elegir es el monto que voy a querer invertir así como pasa en un plazo fijo que ustedes eligen digamos el monto que quieren invertir pero no pueden elegir la tasa porque la tasa ya la pone el banco bueno en este caso es igual eso quiere decir no competitivo bueno elegimos el monto en este caso yo elijo 20 mil pesos estos a modo de ejemplo como me dice que el mínimo es 18 mil yo elijo 20 mil y lo único que tengo que hacer es tocar en este botón verde que ven acá abajo que dice suscribir si yo aplica acá bueno me va a pedir seguramente la contraseña como para confirmar esta operación y ya está automáticamente va a quedar confirmada la suscripción que por supuesto va a terminar de concretarse en el momento que el tesoro licite las letras pero bueno yo ya tengo mi operación pendiente lista para ser ejecutada así que como verán no hay casi diferencias con respecto a las levas en este caso en mi plataforma el menú es prácticamente el mismo es decir que no hay ningún tipo de diferencia y hasta se pueden hacer en pesos como vieron yo el monto que elegí es en pesos también lo pueden hacer en dólares por supuesto igual les quiero aclarar que las letras están nominadas en dólares esto significa que cuando ustedes hagan las suscripciones pesos por supuesto que les van a convertir esos pesos a dólares para ustedes va a ser transparente pero bueno en el fondo en lo que hay detrás obviamente que son letras en dólares así que cuando vean la tasa de interés no se asusten porque no es en pesos esa tasa es en dólares también bueno una última cosa que les quería aclarar es que tanto en las levas como en las letes seguramente habrán visto que van cambiando los cronogramas de licitación yo cuando empecé a explicar y realicé los primeros vídeos de las levas en ese momento bueno la tasa era mucho más alta y la frecuencia de licitación era semanal claro el banco central tenía un problema bastante importante de pesos sobrantes en la economía y por supuesto se apuraba a sacarlos bueno ahora ese problema ya no es tan grave así que las licitaciones de las levas son mensuales así que bueno como ocurre esto lo que voy a estar haciendo es actualizar el cronograma tanto en los vídeos de las levas como las letes para que ustedes bueno vean cuando se realizan las licitación porque también es algo que me preguntan bastante seguido y como para que bueno que ustedes tengan digamos la información actualizada tanto en este vídeo como en el vídeo de levas voy a subir bueno el cronograma correspondiente en el caso de las leyes voy a estar subiendo cuando se licitan las leyes y en las levas bueno cuando se licitan las levas y esta información lo van a poder ver tanto en la descripción del vídeo como en los comentarios lo voy a poner en ambos lugares como para que lo tengan a la vista bueno hasta acá llegamos con este vídeo si tienen alguna pregunta consulta cualquiera sea no hay problema la pueden hacer en los comentarios del vídeo también pueden seguirme por redes sociales en facebook en twitter ahí también pueden preguntar lo que quieran y los invito a que me sigan también en www.mejoresinversiones.com.ar ahí visítenme para encontrar mucho más material de educación financiera tutoriales de inversión para encontrar muchísimas cosas ahí también y les vuelvo a repetir que vayan a la descripción del vídeo porque iban a tener siempre información acerca de ese vídeo también tienen los diferentes tutoriales separados por el tema tienen los links para que puedan acceder mucho más rápido más fácil tienen todo organizado ahí así que visiten la descripción porque ahí siempre van a tener algún dato útil que les puede llegar a interesar ahora sí me despido les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.